¡PRISE! ¿Qué es lo que Peña le debía de haber dicho a Trump? Lo primero que pensamos es que Peña debió de haberle dicho Señor Trump, quiero que usted sepa que está lidiando con un país de gente responsable, honesta y trabajadora. A mí como mexicano, me hubiera gustado que mi presidente le dijera a Donald Trump Señor Trump, usted no puede ser un candidato racista. Su país fue creado de puros inmigrantes. Señor Trump, no puede usted ser racista, ya que compartimos una frontera de 3.085 kilómetros. Tenemos más de 30 millones de personas trabajando en su país. Señor Trump, las elecciones en su país serán todo un reto para la población norteamericana, ya que la sociedad norteamericana no tiene ni cerca el prototipo del machismo ni ir en contra de los derechos humanos. Usted no se me hace un candidato para los Estados Unidos. Y si usted no apoya la relación con México, yo tampoco tendría por qué apoyarlo. Así que lo invito a que creamos una relación nueva, que se retracte, que pida disculpas de sus discursos y empecemos a hacer un trabajo por el bien de la población de ambos países. Ese es el trabajo de un presidente. Al menos tuvieras tenido huevos para decirle eso, cabrón. No puedes dilucidar ni decir que tenemos 30 millones de cabrones trabajando allá y que ese país sería disfuncional sin mexicanos. Ahora, de Trump a tú, prefiero a Trump.